Amigos, ahora sí llegó el momento de platicarles qué hay en la cartelera cinematográfica esta semana. Tu película favorita, Oscar. Por supuesto que Frozen 2 se iba a producir. La más esperada. La 1 fue todo un fenómeno. Pero fenómeno que trasciende. Yo creo que son pocas las películas de niños que las nuevas generaciones a las cuales, evidentemente, tú y yo no pertenecemos ya, se han impregnado de tal manera de una historia como Frozen. Yo tengo que confesarte algo. No entiendo por qué el fenómeno de Frozen. ¿No te gustó, Lars? La primera, la verdad, la soporté, ¿no? Pero me queda claro también que no soy el público. Y los niños, evidentemente, le daban una lectura muy distinta a la que los adultos le dan. Yo tengo la teoría que tiene que ver con la magia de pisar y convertir en hielo, ¿sabes? Porque siento que ese efecto les llamaba mucho la atención a los niños. Como un poquito más, como super heroína, pero desde otra perspectiva, ¿no? Y las canciones, obviamente, pues eran muy pegajosas. Según yo, el éxito de Frozen, sobre todo, gusta tanto a niños como niñas. Pero según yo, radica en que son hermanas. Y que no está una por encima de la otra, aunque Elsa, quien es la de los poderes, si es como la protagonista, en realidad es más una historia de familia y amistad. Exacto. Un poco como valiente, ¿sabes? Que te cuesta el trabajo decir dónde está la parte del villano, que se sale del esquema estructural de los libretos, de las películas animadas de Disney. Creo que es la diferencia que vamos a ver con esta segunda parte, porque por lo que han contado los realizadores, la intención es que ahora ellas se vayan como que de este entorno en el que viven y están ya muy acostumbradas, ahora sí, a enfrentar un poder maligno. Mientras, como tú comentas, en la primera película era un poquito más interno el problema, ahora la aventura es más épica y tienen que ir a nuevas, bueno, traspasar fronteras y demás. Algo muy interesante es que Alison Shredder es la encargada del guión y ella ha traído títulos como Figuras Ocultas, que fue una película ahí medio oscariable, ¿no? Christopher Robin, que a mí me gustó mucho, pero también A Wrinkle in Time, que es una... Que es horrible. Oprah en un vestido verde de lechuga, que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo la señora? Yo tengo la impresión de que no va a ser una segunda parte que supere a la primera, la verdad. Sí, lo que se ve muy evidente es la necesidad de comercializar con estos personajes que son tan populares. Exactamente. Bueno, pero ¿quiénes somos amigos? Seguramente los cines se van a abarrotar de niños y la van a ver una y otra vez y otra vez y otra vez. Pues nosotros prometemos comentarles una vez que ya hemos visto la película, ¿verdad? Claro, y si ustedes no han tenido la oportunidad de ver ningún avance, pues vamos a ver algunas imágenes para que vean lo que viene con Frozen 2. Lejos de aquí, lo más al norte que se puede ir, existió un bosque encantado. ¿Has visto un bosque encantado?